¿Cuál es la pelota? ¿Cuál es la pelota? ¿Cuál es la pelota? ¿Cuál es la pelota? Cuando yo llego la pelota así yo llego la pelota y yo miraba toda la periferia que había claro, yo lo veía a Peter Reed que venía como donde está Michael y Peter Reed venía así las venas de Peter Reed se notaban acá así y le digo le digo sácame una duda le digo cuando yo te tiro la pelota adelante le digo vos abandonás no te podía comer no te podía agarrar dice yo hacía cada vez que hacía fuerza vos me sacabas un metro más dice hacía otro metro más y yo te veía el número y me pareció fantástico después después por el hecho de que Batshev queda sobre la izquierda Batshev queda sobre la izquierda entonces queda Fengui y queda Burruchaga y maldante entonces yo juego o se la doy a Burruchaga o me voy yo y Fengui no sabía si ir ir a mi o ir a tapar a Burruchaga ir hacia mi o ir a tapar a Burruchaga y como yo le digo a los jugadores hoy defensor que duda defensor que muere cuando yo lo paso a Fengui me sale Shilton y yo le iba a dar 3 dedos al segundo palo pero cuando le voy a dar al segundo palo así Shilton me sale todo así jajajajaja ajajajaja pero yo me Andrea yo te juro que no es que le hice un gran ama a Peter Shilton lo que pasa es que Peter Shilton quiso tapar demasiado el arco hizo Yo cuando lo digo, y a este me lo vieron, y yo dije, y a este le habrá todo alcohol. Entonces yo seguí, hice así, seguí, y le di, cuando le doy así, viene Batcher de Ayer me di una patada, pero que me dolía, pero cuando nos íbamos en el avión, yo iba por el hielo acá, pero nos íbamos en el bus acá, pero nos íbamos ya con la clasificación.